Bueno, estuvimos comiendo un rico asado en Castelar en compañía con mi nieto menor, Julián Hola Juli Hola Juli Hola Gordo ¿Cómo te va? Uh 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 Oh No, no, yo me quería, a mí que salí rojando después que te llevo Lo iba convenciendo en el coche y yo Y después se quedaba hasta reunión con ustedes Yo no tenía nada, pero le costaba, le costaba todo así Y si no estaba con ustedes, ¿viste? Y después ¿Qué ingresos y lo mando a Rosa Shaw? A mí que sí, a veces pide Y bueno Me lo, cuando no te escucho me lo pide No sé, me lo pide Yo no sé, no sé qué tal No sé, me lo pide Muchas gracias Vamos a ver Que Un saludo